Hola chicos, como veis son las 3 de la mañana, lo pone ahí en ese reloj Y el vecino parece que va a querer salir ya en breves, pero bueno La cuestión es que no sé qué material escogerme hoy, no sé dónde está, no sé qué quiere de Villa Y me habéis dejado bastantes, bastantes consejos en el vídeo anterior Así que vamos a intentar cumplirlos todos Y bueno, normalmente la gente va muy valiente por la vida Yo la verdad es que no, eh, dónde está No veo dónde están los fusibles así Mira, mira, aquí están, aquí están Ya lo veo, lo veo, lo veo ahí como una cosa Vale, ya he apagado la luz Y me voy a ir por la zona de atrás No sé cómo lo he hecho, ni quiero saberlo Ya vengo al vecino Bueno, me va a pillar, pero ya ¡Me ha visto, me ha visto! ¡Oh, Pablo! No, tío No quieras, no quieras nada Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy corriendo, no sé si va a ir por otro lado o qué Pero voy a mi casa, parece que no le pilla No te atreves a traer mi territorio, que te pegue un escobazo que te mato Un escobazo que te mato ¿Qué está haciendo ahí en la puerta? Vale, acaba de poner una trampa para osos Así que lo voy a lanzar Toma un reloj Mismamente A la trampa para osos lo voy a lanzar El reloj Creo que esto vale, ¿no? No, no ha valido A ver si vale No ¡Ah! Me miro Me miro, me miro, vale, ha valido Sí que vale si haces eso Pero, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices? Solo es la caja de la mudanza, amigo Ahí sale, está diciendo ¿Qué ha pasado aquí? Qué pesado que eres Le está abriendo otra vez Tío ¿Qué rollo de tío? Aquí sale el tío Ha puesto la trampa para osos en el suelo Así que voy a tener que ir pasando bastante deprisa ¿Cómo me mira, macho? Vale Vale, vamos corriendo Antes de que me pille esto ¡Ah! ¡No, no, no, no! No me acuerdo de estar armado yo Aquí, aquí Estoy fuera Estoy fuera y no sé dónde hay nada Ahora mismo sí que me he desorientado Me he perdido mucho Me he perdido mucho Debe que hay una luz Vale, estamos aquí arriba Voy a tirar el pegamento al tío Necesito Sí o sí Dios, es que esta oscuridad me está matando Vamos a intentar ir a por la linterna Pero es que no veo nada No sé ni dónde estoy Ni dónde voy Ni dónde vengo Aquí, 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 aquí Vale, he cerrado La linterna estaba aquí Así que cerramos Llámame ilusa Pero con la linterna me siento como más feliz de la vida Voy a dejar eso por ahí No le oigo así que voy a investigar A ver si encuentro ¿Qué está haciendo? No le oigo Bueno, vamos a salir Vamos a salir Voy a salir por aquí ¿Se puede? Sí Vale, perfecto Estamos en la parte de fuera Y me habían dicho que por aquí Por la zona de las cajas Tenía que buscar un algo Un algo Que no sé exactamente qué es ¿Y qué es lo que tengo que buscar? A ver, cajas Caja, fuera No sé qué es exactamente lo que tengo que buscar Ni en qué cajas exactamente tengo que buscarlo Pero confío en mis posibilidades Aquí no hay nada Entre las cajas Seguro que por aquí Tío, ¿dónde? Aquí hay algo Es súper siniestro No ver nada O sea, es que no veo absolutamente nada Me ha oído, me ha oído ¡Corre, Nelly! ¿Puedo saltar? ¡Cómo me he ido! Ahí está allí, está allí También ha saltado Está donde los cubos de la basura ¿Le ves? Sí, ya sí que le ves Vale, vamos a seguir buscando por la parte de fuera Es que se queda afuera, tío Venga, pues yo voy a entrar ¡Corre, corre! Vale, vale Estoy en el armario Se ha ido él No Está aquí Está aquí Bueno, sabe perfectamente que esté aquí, ¿no? No, no, no Aquí no Esto es una bombilla Vale ¡Ay, he salido, he salido! ¿Dónde está? El tío no va a estar ahora afuera No va a estar ahora ¿Dónde va a estar? No sé No va a estar ahora afuera Así que vamos a entrar de nuevo Y vamos a ir por la zona de aquí A ver si ya veo El objeto que me tenga que encontrar Que tanta caja Algo quiere decir O sea, tanta caja Aquí algo que decir ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Esto qué es? Creo que es una especie de imán El tío va a estar por aquí con los fusibles ¡Ah! ¡Que sí que viene! ¿Por qué lo viene? No lo veo ¡Corre, Billy! Ya corro como una jabata, chaval Cualquiera se atreva a decirme nada Soy una gacela De hecho voy a entrar a la casa ¿Dónde está él? Voy a entrar yo Voy a entrar Además, ¿está cerrado? Está cerrado Y yo me piro Me piro, pero bien Vale, lo que quiero abrir ahora es esto O sea, esta cosa de aquí Fuera, 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 fuera Quiero darle a eso también ¡Ah! ¡Que marrón, que marrón! ¡No, no! ¡No! ¡Madre mía, tío! ¡Que marrón! Me ha pillado, pero va a ser bien Tenía que haber abierto ¡Eh, mira! Ha puesto ahí una cámara el traidón ¡Eh, que vaya saliendo! Me parece estupendo Ha puesto cámaras Pero como no tienen luces encendidas Nos importa bien poco Eso ya está pillado Así que vamos a ir Está haciendo mucho ruido Lilina, haga tanto ruido, tío De verdad Vale, vamos a encender esto Que lo tengo Y tengo que entrar a esta puerta de aquí ¿Qué? ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! Cierra, 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 Lili Esto lo voy a coger Lo voy a quitar ¡Ah! ¡Que no me está! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, tenemos una puerta de atrás abierta ¡No, Dios! ¡Me va a pillar! ¡Socorro el agarro! ¡Te roba una silla! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Dónde está? Mira, me estaba persiguiendo Voy a dejar aquí la silla ¡Bah! ¡Vete, no! Esa silla ahora ya es mía Ya es mi silla Vale, tenemos la parte de atrás abierta Ya de la casa O sea que nos va a resultar más fácil Entrar Entrar, quiero decir Así que Vamos a esperar a que el tío Sepa dónde está Y voy a ir Ya voy a ir a lo loco Se supone que está él por detrás Así que yo voy a ir A la zona de arriba Zona de arriba, zona de arriba Vale, estamos en la zona de arriba Ya sabéis que tenemos el dedo de la manzana Y eso me había dicho que tengo que saltar por aquí Y que lo bueno es Que tengo que saltar aquí a la lámpara ¡Ay, sí! ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Que me he colado! ¡Que me he colado! Voy a abrir esto ¿Por qué me he colado esto? No lo sé Voy a encenderlo Open ¡Open! Vale, ya tenemos la verja Ya hemos pasado El tío no puede pasar por aquí ¿Estoy a salvo? ¿Estoy a salvo? No lo sé ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? No lo sé Voy a cerrar Yo me considero a salvo A salvo Esto es muy creepy Esto es la calle Voy a cerrar ¿Por qué? ¿Por qué esto es la calle? Tío, ¿estos ojos qué son? O sea ¿Por qué? Una bomba Vale, eso está cerrado ¡Ah, mira! Sí se puede mirar Pero no veo nada Hay como una escotilla ahí arriba o algo Se puede mirar por aquí, chaval ¡Qué fuerte! Vamos a mirar, por ejemplo, en esta Creo que el tío está en la calle Porque se pone peligroso Cuando miro por aquí Vale, nada, nada ¿Y aquí qué tenemos? ¡Un candado! Y aquí no veo absolutamente nada Vale, pues Vamos a intentar hacer Eh, lo que me ha habido aquí Me va a pillar el tío Me va a pillar, ya lo sé Ya lo sé yo Pero me ha dicho que tengo que saltar de aquí Así que ¡Uah! Me caí Me caí, me caí, me caí Uf, las cámaras tengo justo detrás, chaval Vale, vuelvo a entrar Eh, esta para mí es la forma Creo que es de la que me la aprendí Y para mí es la forma más sencilla que hay Es un poco más larga Pero, ay, tío Déjame pasar, por favor Vale, tenemos esto Me subo a la mesa Me subo a la mesa Me subo a la lámpara ¿Qué, qué? ¡No! Vale, vale Vale, aquí ya no me pilla, ¿no? ¿O sí? Y es que, claro, hay una manzana Un cuadro de manzana Yo qué sé si es eso lo que tengo que hacer ¡Uah! ¡Tío! ¿Qué es eso que suena? Me he vuelto a caer, me he vuelto a caer Corre, Lili ¡Tío! ¡Tío, me he pillao! ¡No! ¿Qué dices? ¡Corre! ¡Le he tirado las cajas! ¡Corre, Lili, corre! ¡Por tu vida! ¡Por tu vida! ¡Oh! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡No lo sé! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Me he salvado! No sé por qué me he salvado exactamente Pero está bien ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Estoy! ¡No me muevo nada! ¡Ah! ¡Estoy! ¡Uh! ¡Se ha quedado el cuadro de la manzana! ¡Ah! ¡Una llave! ¡Una llave! ¡Eh! ¡Ay! Espera esto ¿Puedo usarlo? ¿No? ¡No, no, 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 no! ¡Tío, Lili! ¡Estamos tontos! Vale ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡Tengo una llave! ¿Puedo ponerse tal ahí? ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy aquí! Vale, espérate Con esta tensión estoy como... Como bugueada Dios, 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 Dios Vale, ¿ahora qué? ¿Dónde está el tío? Bueno, yo voy a seguir Y si me pilla, me ha pillado ¡Vamos, corre, Lili! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Aquí! ¡Está abierto! ¡Entrado! ¡Entrado! Vale, tío, tío, tío ¡Basta, basta, basta! ¿Qué hay aquí? Mirad si es el cable Voy a darle a esto ¿Esto qué es? Voy a tener que darle la corriente Y entrar Con la corriente activa, macho ¡Qué fuerte que es todo esto! Tenemos un cubo de agua Tío, la música me está rayando Cosa mala Me está poniendo súper nerviosa Y habéis visto esa puerta de arriba Esa puerta de arriba ¿Cómo quiere que llegue? ¿Cómo quiere que...? Esto va a ser un ascensor o algo Esto va a ser un ascensor o algo Te lo digo yo ya Y aquí tenemos cosas Voy a intentar bajar por aquí ¿Esto dónde me lleva? ¡Mira! La puerta Esto dónde me lleva Voy a bajar Aquí puede entrar el tío Voy a coger esto por si acaso Entra el tío ¿Y aquí qué hay? ¡Una escapada! Necesito esa escapada Como al vivir Con que lo... ¡Ay! ¡Mira! ¡La tarjeta! ¡Tengo la tarjeta! ¡Tengo la tarjeta! Estoy flipando demasiado Vale, ahí tenemos Esa puerta al revés ¿Qué significa? ¿Esta casa qué significa? ¿En serio? ¿Qué tiro? No puedo tirar nada, ¿no? Espérate, vamos a... Voy a tirar esto Voy a coger la silla Y voy a volver a coger esto Por si acaso A ver, a ver Coge Lili, coge Lili, coge Lili ¿Y cómo abro esto? Voy a tener que enchufar la corriente Te lo digo ya Tengo que enchufar la corriente Vamos a ver Voy a intentar enchufar la corriente Lo que tengo que saber Es dónde van estas puertas O sea, ¿está por dónde lleva? Esta puerta lleva A... A esa puerta Mira estos cuadros, tío ¿Y esta puerta dónde lleva? Me voy a encontrar al vecino de frente No veo nada En esa puerta no veo nada Esa cerrada Me voy a encontrar al vecino de frente Y esta Esta está abierta ¿Dónde lleva esta? Esta es a la sala del generador Tengo que encender el generador Y luego tengo que volver a subir Tío, no quiero encender el generador Pero me parece a mí que es lo que voy a tener que hacer, ¿eh? Me parece que es lo que voy a tener que hacer Y esta es la sala de los ojos ¿Qué pasa, tío? Vale, esta es la segunda puerta de la sala de los ojos Aquí es donde voy a encontrar la escopetita esta Voy a intentar encender el generador Vamos a intentar encender el generador Voy a caer Venga, venga Ya está, ya está Me voy Me voy corriendo Vale, ahora tiene que haberse unido por todos lados Así que subo corriendo ¿Y qué hago? Ahora hay luces Vale, vale, vale Voy, voy, voy Vamos, Lili, vamos, Lili No te caigas Vale, yo tengo esto, tengo esto ¿Y ahora qué? ¿Le tengo que dar a esto? Yo qué sé Yo lo voy a dar a todo ¿Con eso qué abro? Esta no Esta no Esta no, esta no Vale, yo qué sé si ha abierto algo Si no Aunque el cable va para allá El cable va para allá ¿Y esta dónde va? Espérate Estoy súper perdida Estoy súper desorientada Súper, súper perdida Venga, voy a darle así otra vez Porque Eso va hacia allí, tío Eso va hacia allí ¿Cómo abro yo nada? ¿Cómo abro yo nada aquí? Yo creo que me falta alguna palanca O algo en algún sitio Pero es que con lo poco que veo Y aquí no puedo hacer nada Estoy dando más vueltas Tío, mira esos cuadros O sea Unos señores Con un niño Uno enfadado La manzana Esto seguro que tiene algún simbolo Algún Significado Seguro que tiene algún significado simbólico Voy a bajar otra vez Me la estoy jugando, eh Me la estoy jugando la vida A ver dónde está el tío Vamos de nuevo por aquí ¡Ah! La cámara Ese está encendido Open Voy a cerrar Las luces ahora funcionan desde luego O sea que no sé Esto Funciona algo No funciona nada No sé qué está pasando, tío Pues bueno, chicos Yo creo que voy a dejar por aquí Por hoy Espero que me digáis en los comentarios Es que veo cosas Yo creo que tengo que coger la escopeta ¡Uh! ¡Qué susto! Vale, es un maniquí Pero pensé que era el vecino loco De la cabeza De hecho, no Me suena todo el rato que me está buscando Me suena todo el rato que me está buscando algo Así que Vamos a meternos por aquí A lo mejor tengo que dar la luz Voy a intentar dar la luz Espera, te voy a intentar dar la luz Vamos a ver Lili, espacio Lili, espacio No sé dónde está No sé si se ha dado la luz ¿Se ha dado la luz? ¡Sí, sí, sí! ¡Cámaras, cámaras! ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Las estoy viendo todas! ¡Las estoy viendo todas! ¡Corre, corre, 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 Lili! Otra puerta Ahí al revés Tío, pero ¿por qué hay puertas al revés, macho? Vale, aquí hay luz O sea, es que aquí ya hay luz Me estoy poniendo ultra nerviosa, macho Es que esto no sé exactamente ¿Qué significa? ¿Algo con el imán? 8 24 La casa al revés ¡No lo sé! ¡No sé! No entiendo qué significa ¿Tengo que encender las luces o algo? Vale, aquí hay luces ya Aquí hay luces ya Tío, mira Es que ¿Cómo abro esa puerta? Pues chicos Estoy a punto de conseguir la escopeta Pero no sé cómo entrar ahí Entonces Espero que me digáis en los comentarios Cómo llego Dios mío Porque me estoy poniendo súper nerviosa Y no encuentro otra linterna Vale, no encuentro nada Entonces necesito saber Cómo abrir esa puerta Ese acertijo de ahí detrás Es súper raro Entonces No entiendo bien Qué significa esta cosa No sé si es para coger algo O era para coger la llave No lo sé ¡Ah! ¡Ha sonado algo! ¡Ha sonado algo! ¡Le he vuelto a ver! ¡Ha sonado algo! ¿Y ha abierto? ¿Qué ha pasado? No, no ha sonado nada Me había hecho ilusiones Pensé A ver si le he abierto al vecino ¡Me he quedado aquí enganchada! ¡Me he quedado aquí enganchada! ¡No! ¡Me he quedado aquí enganchada! ¡No puedo salir! ¡Socorro! ¡Me he aganchado algo! Antes de que venga el vecino Bueno chicos Me he quedado aquí escondida Me he quedado dorada Así que ya nada Así que espero que me digáis En los comentarios Eso Cómo podemos llegar a esta zona He abierto Y creo que el vecino Va a aparecer en cualquier momento Así que espero que os haya gustado Mucho dedito arriba Si queréis que sigamos jugando A Hello Neighbor Que sabéis que cada dedito arriba Significa que te cuentes De que sigamos pasando Estos momentos de tensión juntos Así que os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo video ¡Sus buenos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!